Caballeros, este es el disco de Laura Pausini. Laura, Limpio fue uno de tus primeros éxitos, ¿verdad? O sea, Limpio es éxito, éxito. Pues no lo sé, todavía lo estoy presentando. O sea, ¿esta canción es nueva? Súper nueva. Ah, ¿no forma parte de los éxitos que están aquí? Sí, sí, forma parte de los éxitos, pero dentro de los éxitos he escrito tres nuevas canciones. Oh, qué bien. La primera es Limpio, que canto con Kylie Minogue, y las otras dos se llaman Donde Quedo Solo Yo, que es una versión de 20 años después de La Soledad. Hablo de La Soledad de una manera completamente diferente. Y una otra se llama Si, no a ti, y habla de las personas que encontramos una vez solo en nuestra vida. Esto es algo especial, ni yo me lo esperaba. Trajo a su guitarrista, damas y caballeros, es Laura Pausini. Tal vez hoy no estemos hechos para cambios, tal vez hoy no lo estaremos más, más. No me resulta imprescindible para ver lo que me das. Es solo que de noche cuando yo me duermo llegas tú. Y siento lo que escondo dentro, lo que te oculte de mí. Dejaré que sea el tiempo quien decida si eres para mí. Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser limpio. Y será quizás incomprensible, pero no seré como querías tú. No seré inevitablemente todo lo que piensas tú. Y sé que sostener el golpe es llegar al límite. Y sé que ya no es importante lo que pensarás de mí. Dejaré que sea el tiempo quien decida si eres para mí. Dejaré que el instinto me rescate y todo vuelva a ser limpio. Suerte. 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 Si. Suerte. Ate. Suerte. Tu amor. y que el cielo pueda regresar limpio, limpio, limpio. Tal vez hoy no cambiaremos más. Gracias. Es Laura Pausini. Oye, Laura. Este disco... Muchas gracias. Este disco sale a la venta el 12 de noviembre. La gira comienza en Italia el 8 de diciembre. ¿Vas a venir a México? Sí, vengo el 28 de febrero. Los espero todos. Aquí te esperamos. Mira, te espero también porque quiero conocer otras cosas que México y Italia tienen en común. Un poco loquitas. Hay una muy buena. Hace unos días el equipo mexicano de fútbol sub-17 eliminó a los italianos. ¡No lo sabía que...! Sabes, imaginaba que tú me lo hubieras dicho. Sí, pero... Pero los aplausos van a ellos porque son muy buenos. Bravísimos. Lo malo es que... Lo malo... Lo malo es que sí, efectivamente, ya en Los Grandes ustedes son la selección Azzurra y nosotros somos la selección... ¡La Azzurra! Gracias. Él lo ha dicho, lo ha dicho él, yo no digo nada de eso. Laura Pausini, regresamos a esta noche y esta es Susana Saladena. De la Sierra Morena, Cielo y Tolito vienen bajando. ¿Cómo dice? Así. Ay, 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 canta y no llores porque cantando se alegra el cielo y te unido. Mi corazón se alegra con usted. Gracias a la banda, a René, te quiero... A todas... ¡Gracias! ¡Gracias!